Vamos a ir a visitar Andy, me está haciendo de guía turística Nada como Andy para buscar lugares aquí En la hermosa ciudad de Valencia Es lindo Valencia, me gusta Valencia ¿Sabes que Valencia tiene de acá? Hay muchísimo ambiente, hoy es sábado, sábado a la tarde Y esto es un planazo, pasear por la ciudad La señora está tomando, tranquilita, el aperitivo, la birra Hola, hola ¿Qué tal? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Holands? ¿Estás frío o vivís aquí? Sí, frío ¿Te gusta Valencia? Sí, genial Pero estás disfrutando, me veo Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos a ir a beber también, ¿sabes? Bien Bien Bien, gracias Muchos, muchos, muchos turistas de todas partes del mundo No se ve A la verdad, a mí me encanta esto Sonido de vino, de sangría, de agua de Valencia Un vermouth Podríamos tomar un buen vermouth El vermouth a mí me gusta mucho Es perfecto para la previa de comer A la previa Vamos a ir al lugar favorito de Andy de comida Que me dijo que se come súper bien Vamos a enseñar al lugar Todo lo que hay para comer Dónde está ubicado Cómo se llama Por si ustedes visitan la ciudad de Valencia O para la propia gente que vive acá Vaya A degustar ese lugar Que está muy bueno Le dijo Andy Vamos a mi lugar favorito de comida Entonces le dije ¿Qué hacemos? Y vamos Tenemos Castillí también, chicos Ese que difícil, Sandy Ese es el Mercado Central Ah, el Mercado Central es verdad El de ahí detrás El de atrás, sí, sí El de atrás es el Mercado Central No lo he visitado todavía Ese lo revisitaron por dentro Y está precioso Sí, está bueno Muchos puestos y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, perfecto Todo lo que busque es así diferente Ahí lo encuentras Genial Miren que hermosa ciudad, chicos Vamos a aprovechar para echarle un vistazo Al Mercado Central de Valencia Aquí vienen muchísimos extranjeros a probar cosas nuevas Porque hay algunos puestitos que te ponen En plan, pues prueba esto que es típico de aquí Y prueba la bebida, el vermut, la mojama Hay muchas cositas de aquí que prueban Y entonces así compran ¿La mojama? La mojama ¿Qué es la mojama? Un pescado seco Un buen curtido así Lo hacen seco Luego le ponen un poquito de aceite Y está buenísimo ¿No lo has probado? No lo he probado nunca Ah, pues vamos Podríamos probarlo Hay un vermut y una mojama esa Una mojama Una mojama cualquiera ¿Ves? La gente además lo preparan como en perritos pequeños Y la gente sale aquí Se los come Es una forma de atraer al turismo La que es un sitio chulo para probar cosas Hay muchas cosas ricas acá Y aquí tenemos uno de comida orientales Tenemos frutos secos Pero cualquier fruto seco que te puedas Que vistes los tienen Por ejemplo aquí tenemos Uno de mis favoritos que es de quesos Y tienen un montón de tipos de quesos ¿Ves? Y te ponen como jilitos Para que tú lo compres y los pruebes Entonces eso engancha Un vasito de queso por dos euros con cincuenta Queso variado me imagino que es, ¿no? Sí Muy bien, a la gente me gusta Ah, huele rico, ¿eh? Sí Acá me comenta Andy que esa es la mojama, ¿no? Ese es el pescado, ¿eh? Yo creo Sí, no la había visto en mi vacío ¿Crees que sí? Creo Ahora hablas de sugar Muchísima variada de olivas Aceitunas Guau, que aceitunas, ¿eh? No hay niñas, aceitunas Aquí me pones un par de cada uno Sí, por ahí sigue Guau, que rico, ¿eh? Sí Una pregunta, ¿qué es este que queréis que se cambie? Sí, es bonito seco ¿Es el que molamos jama? Sí Es el bonito seco Sí Lo podemos probar un poquito, nos puede dar para probar Eso es mojama Parece jamón, ¿eh? Parece... El jamón de mar Que rico Nunca lo había probado Siempre hay una primera vez para todo Primera vez le pones un poquito de aceite Ah, un poquito de aceite Qué bien Esto con un poquito de aceite, pan Y está... Muchas gracias A ver A ver Bueno, yo ya lo he probado Vos ya lo he probado Yo no A mí yo sé que me gusta Sí, pare, igual que el jamón Igualito Están muy buenos Están ricos, ¿eh? Riquísimo, ¿eh? Muy buenos Gracias Muy rico Y acá toda la variedad de jamones, chicos Tienen que bocadillos Bocadillos por 2.50, ¿eh? Está grande, ¿eh? Es enorme bocadillo Tiene más de una cuarta Jamones, embutidos Que venden conitos Esto es jamón pata negra Esto es uno de los mejores jamones Pone una picaeta in monanem In monanem Que significa Picas algo y nos vamos Aquí es muy típico Me has oído muchas veces decir Vamos a picar algo Pues aquí es la picaeta Picas algo, un vermut cortito Y sigues tu marcha Podríamos tomar un vermut aquí Mira, me hace gracia Porque aquí te preparan los kits Se preparan vermut Unos cacahuetes Unas papas Unos mejillones Y Hay unas aceitunas Rellenas de ancho Entonces tú te llevas el kit Y ya tienes como tu Un kit de aperitivo Para tomártelo donde tú quieras Que bien Vamos a ver que vermut se puede probar acá Sí Hay rosado Hay rojo Y blanco también Pero que bueno Y aquí tienen, creo que te compras Compras la botella Y puedes venir a que te la rellenen Son también ecológicos A ver, vermut Vermut, sí señor ¿Cuál lo recomiendas así, rico así? Todos Todos ¿Qué te voy a decir? Son míos ¿Los elaboramos nosotros? Tenemos mucha gente de gusto Cada uno ¿Vosotros no te lo gustan más? ¿Los vermut sedos o los vermut dulces? A mí me gusta el dulce Para ti este ¿Bemble? ¿Qué es gilda? Eso te lo sé Gilda Eso es Eso es Una picadeta y monanem Por eso se llama así El rojo me encanta Y es dulce también El más tradicional Entonces el martini Martini Pero bueno, este es casero Mercal central ¿Tú quieres el dulce y yo quiero el seco? Vos seco y yo el dulce ¿Y así lo probamos los dos? ¿Vale? Genial Ok, vamos a probar el rojo y el seco A ver qué tal Buena Buenísimo Tienen cerveza artesanal Pensad y fe Todos por el vermut acá del mediodía El vermudet El vermudet Pero esto yo lo he conocido de mis amores Salud Andy Por ahí 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 Muy bien Una profesional Vamos proporcionando de bermuda full Riquísimo Riquísimo Muy rico Gracias Qué grande Me encantó Gracias Está riquísimo esto antes de comer Entra pero Entra muy bien Entra muy bien Como zumo, ¿no? Es Perigroso Perigroso Sí, dulzón, peligroso Un poquito cabezón puede ser Depende ¿Quieres probarlo? Claro Que lo probarlo también Vos sos dulzón y yo Es seco A ver A ver A ver A ver A ver No, no, me quedo con el dulce todavía Un mini 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 Minchito Bien, señor Adiós De esa cosa No, pero que es como esta Claro No se ve No se ve Se ve, se ve Sí El detalle El detalle El detalle El detalle ¿Puedo mire? Italia ¿Italia? Sí Cerca de Venecia Vosotros sois españoles Español Yo soy uruguayo, ella soy española ¿Tú dónde estás? Yo uruguayo No, no entiendo Yo uruguayo Uruguay Uruguay Qué guay Y tú de aquí Sí Había con Rima Uruguay de Uruguay Qué guay Qué guay Arrigo Sí, sí, sí El detalle El detalle Yo no, no, no Eso aquí Turismo Turismo puro Mira Alex Hola Muchas gracias Benvolgut Gracias Gracias por grabar Me encanta que estás haciendo Sí, es para YouTube Para YouTube ¿Sos youtuber? Sí ¿Youtuber? El nombre, el nombre El nombre, el nombre Perdona, Benvolgut Reviso Coño Ahí tienes un... Mira, mira el letrero que tienes detrás Tenemos reportajes de YouTube Sí De Japón Mira, de... Para, 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 para Muchas gracias Gracias, muy amable Muy simpática es ¿Tú vives aquí o estás de vacaciones? No, estoy de vacaciones Vino a encontrar Amigo mío Ah, muy bien Ah, muy bien Ah, muy bien Qué bueno Qué bueno ¿Qué sale una botella de estos De vermouth? 10,90 10,90 Está bien el precio, eh 10,90 y luego el rellenado 5,50 euros Ah, está súper bien O sea, te llevas una botella Está por 10 euros Y la rellenás aquí Y sale 5 euros Correcto Está súper bien, eh Es lo que salía antiguamente En las bodegas Bermuda, granel Bermuda, grifo Tú ibas con tus garrafas Ibas con tus botellas Y te lo rellenaban Correctamente de la barrica De la pipa Un grifito Y te lo verían por litro Nosotros estamos intentando recuperar Es precisamente para ahorrar envidio La verdad no generar tantos residuos Es recuperar una tradición Estamos buscando por dónde salir Están casi todas las puertas cerradas Estamos a última hora Me ha encantado Me ha encantado el mercado Muy mercado, eh Hay mucha gente Hay mucho extranjero Y mucha gente también Local también comprando, eh Sí, sí Hay gente que llega el fin de semana Y quiere comprar algo especial Para el morringo Para cocinar Para hacer la paella Para hacer algo bueno Y vienen y compran algo Selecto Y se compra algo bueno Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Te veo, te veo Sí Oh, tenemos un seguidor Ahí en el mercado ¡Qué grande! ¿Qué tal? Encantado Te veo, te veo Un placer Un placer Qué bien ¿Trabajas aquí? Sí De las frutas Sí, sí, te he visto bastante Mola, mola Gracias por el aguante Gracias Que pase bien, adiós Mira, todo lo uso en la zona Mira qué bueno Qué rico Mira, desde caballa Arenque Pulpo Sardinas Eso Esas sardinas Con un chorrito de aceite Encima de una tostada de pan Con tomate Rallado De los mejores bocados Que puedes tomarte Bueno, para mí Bueno, hay muchísimo Que para comer, eh Mira, mira ¿Ves? Lo más que tú ¿Dónde estábamos? Mira, vale Gracias Lo más que tú De los boquerones Las anchoas Qué rico Es rico Bueno, hay de todo un poco Hay de todo Frutas, verduras, carne Jamones Se han visto El edificio de la lonja Este es un icono Aquí en Valencia El edificio de la lonja Está enfrente del mercado Entonces es uno de los edificios Más visitados Ya no se usa como lonja Pero es el de los edificios Más visitados Pero no vemos Que hay mucha gente Acá haciendo fotos A la fachada Ok, busquemos tu lugar favorito Sí Hasta aquel Ah, eso está aquí Está enfrente justo del mercado Y al lado de la lonja Frente del mercado Está el lugar favorito De comida de Andy Me hace gracia que digas El lugar favorito Porque parece que sea Un restaurante a tutiplen Y es un bar Lo que pasa es que Hacen las cosas más buenas Para mí Yo lo he probado Lo he probado con ella anteriormente Y se come espectacular Pero ahí en la barra No en las mesas aquí Sino en la barra Es el mejor lugar ahí Se cocina todo Donde está toda la comida A ver si encontramos un lugar ahí Comer ahí es súper auténtico Me encanta Se llama Freiduría Boatella Tapas Está justo Justo frente Al mercado central de Valencia Que se come Impresionante Pero el lugar que queremos Es ahí en la barra Que fue donde estuvimos La última vez Y ahí están todos Los platos Con toda la variedad Que hay Encontramos un lugar ahí Buenísimo Bueno, una mesita Esta también está bien Estaría muy bien A ver, a todos Es impresionante Lo que trabajan Está siempre Siempre a full Mira el género Los camaros casi que se pelean Siempre Es tanta gente que tienen Es una locura Es un buen ambiente Bar así Es una locura Bien todo lo que hay ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Fritas con ojos tiernos Y gamba blanca Hay muchas cosas frescas también Este es el bar favorito de ella Me ha traído El bar favorito de ella Ya la conocen, ¿no? Ay, miren los bocadizos de calamares Que está haciendo acá Para tomar El ambiente de barra Es el que me gusta a mí Es que suenen los platos Que grita el camarero Grita la cocina Oído cocina Salud Brindemos por... No sé Por navidad Vale Allá Aquí está arriba Vale, pues un... Vale, ¿no? Bueno, un barrio, ¿verdad? Pues un barrio de roca Y una gambita Bueno, creo que no me la racione, ¿no? Vale ¿Qué pide Andy que es la experta? O sea Y es que lo veo y me lo pediría todo Choricitos, croquetas, variadas Mejillones, caracoles Guay de todo, ¿eh? Calamares Calamares Chistorrita Chistorra, qué rico ¿Te gusta la chistorra? Me encanta Genial, gracias Es un baradito de pescado, ¿no? Esto me encanta Esto lleva salmoneces Lleva poquerón frito Lleva bacanasilla Bueno Un variado de pescado Un variadito de pescado y tortillas Lo de limón Lo de limón, ¿sio? Y me empiezo a comer Guay, el comer es un placer, ¿eh? La barra, el barra, la verdad que yo... Lo más grande Vale Oh, gambita frita Esto es una maravilla también Que comes toda la gamba Comes todo, cola, todo, pata, todo, ¿no? Vale, a comer Qué rico Faltaría un poquito de España ¿Quieres? Para poder cuatro dobles Ahora pedimos Esto también es riquísimo, chicos Esto es bacalao en tempura rebosado Con un poquito de alioli Está muy bueno Salud otra vez Lo bueno también es que Se pueden pedir medias raciones Una ración entera Vale, vale Voy a probar el pescado Voy a probar el bacalao Vamos a estar tranquilos el ambiente ahora Esto está de muerte, ¿eh? Un poquito de alioli, ¿eh? No, ahí, ahí, ahí Para, para poner Eso trincho A ver A ver, a ver, aquí tienes esto Espectacular A más tiempo fuera de dentro Para poner Siempre haces flotas No, 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 venga Venga, venga Venga, sacarlo, Paco Dime que no es un bocado Muy sabroso Muy, muy sabroso Más está jugoso No está nada Muy rico No es nada sano acá Ok, es todo frito Pero bueno Una vez cada tanto Esto está Esto hay que hacerlo, ¿eh? Porque está Está de muerte Muy rico Puedo decir que es para mí el mejor bar que he estado comiendo Impresional Me encanta Buena Buenísimo Todo buenísimo Un lujo Bueno, no hay como los bares españoles No hay quien nos gane No hay Vamos a enseñar lo que ha salido 39,60 Tres medias raciones Una ración Pan Cervezas Vino No está mal Hay gente que le puede parecer caro Pero para mí no está mal Dos personas Está muy bien para la calidad que tiene Buena calidad Buen ambiente Genial Este es el barrio del Carmen Un barrio muy bohemio También está lleno de restaurantes Escondidos por todos los callejones Recuerda, mucha fama a este barrio Por lo que lo he escuchado yo Esta fama siempre tiene Ay, esta fama Este barrio siempre tiene mucha fama Sí, porque No sé Es un barrio típico de siempre Y encima ahora tienes muchos restaurantes De muchos tipos Que quieres un buen restaurante De ese mantel Lo tienes Que quieres algo así Tipo bar donde hemos estado Lo tienes Pero vivir aquí es caro Vivir aquí Alquilar un piso No es carísimo Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que son edificios antiguos Entonces no tienen ascensor Y eso hace que Se mantenga un poquito ahí Que la gente que viene Por ejemplo De De estos que son de intercambio Estudiantes de intercambio Pues les gusta vivir aquí La gente que vive por una temporada O gente que vive De toda la vida Aquí en el Carmen No sé Hay gente que es de barrio Barrio Y dice que aquí no se mueven Esta boya además Conserva muchísimo La estructura La fachada de fuera Vamos pasear por acá Es muy agradable El barrio es muy lindo Lógicamente han subido Los precios Claro O sea, eso sí Eso no hay que negárselo Porque Es un barrio Que estás en el centro De Valencia En el corazón Vamos a buscar Algo dulce, ¿no? Sí Algo de postre, ¿no? Algo de postre, sí Y visitar un lugar emblemático Como dijiste Vamos a ir Vamos a ver Vamos a ver si podemos subir A ver si podemos subir Vamos a ver si podemos subir Ahí lo dejamos Dale Horchata, ¿no? Porque horchata No Horchata a lo mejor Para merendar Pero ahora mismo De postre En horchata La verdad es que No es lo más O sea, iremos a probar Una buena horchata ¿No? En el barrio Alborazo, ¿no? Sí, sí En Alborallada Son las mejores Además tienes para elegir Bueno, dilo tú ¿Qué casa es esta? Esta es la calle Mejor que lo digas Esta es la calle La calle Caballeros Esta es una de las más De las vías Por donde la gente más pasa Para ir al Carmen Venimos de la Plaza de la Virgen A toda la Plaza del Tosal Todo el interior El interior del Carmen Esta es la calle Caballeros La que más La que más gente pasa Y la plaza que tenemos Acá enfrente La Plaza de la Virgen Esta es la catedral, ¿no? Sí La Plaza de la Virgen Es el día que Las fiestas de aquí Las vallas Es el día que ponen la Virgen Y todas las que somos falleras Le llevamos flores a la Virgen Entonces entramos Por toda la calle San Vicente Traemos flores Las dejamos Y venimos por toda esta calle Por la calle Caballeros Y la Plaza de la Virgen Es, vamos La más famosa Entre la Plaza de la Virgen La Reina Y el Ayuntamiento Son de las tres Plazas más famosas De toda Valencia Esta es una casa de bofres Bastante conocida A mí se llama La pollería No, no No lo voy a hacer Le voy a enseñar La forma de los bofres Ok, a ver Lo curioso es que hay más chicas Más chicas que hombres Obviamente Sí, sí Por esa se ha hecho la fama Y viene muchísima gente A ver cómo las hacen Que les ponen A ver, chicas Si quieren comer un buen bofres La pollería Excelente calidad Chocolate blanco Chocolate negro ¿Cuál es el favorito? ¿El blanco o el negro? Con leche ¿Con leche? Calde la vez con leche Hay razón Esta plaza es preciosa Esta es la catedral ¿No? De Valencia ¿Dónde? Esta es la catedral Y ahí es donde está La madre de los desamparados La madre de Dios Es que no sé decir en valenciano La madre de Dios De los desamparados La madre de Dios De los desamparados Está ahí dentro Lo que pasa es que ahora Está cerrado Pero hay una callecita Que ahora lo iremos a ver Es súper curioso Porque aunque esté cerrado Siempre hay como una ventanita Con unas rejas Y puedes ir a verlo Y muchas veces Ves a gente rezando Pidiéndole cosas Es súper curioso Vamos a verlo La fuente es muy linda también Sí Es muy curiosa Y esa torre enorme Que se ve ahí Es el Miguelete Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos subir Sí Que es posible Bueno No siempre Vamos a averiguar Mira pero antes Te voy a enseñar A ver si podemos ver Si se aprecia con la cámara Lo de la ventanita De la Virgen No me parece que es una cosa Súper curiosa Y eso que soy de aquí Que lo llevo viendo Toda la vida Pero es que me parece Muy bonito ¿La ves? Mira No sé si se podrá ver Así adentro A ver ¿Se ve? Mira ves Sí Está ahí ¿La ves? Está la Virgen Siempre está iluminada Y entonces Cuando está cerrada La gente viene aquí Le deja flores fuera Viene a rezarle O simplemente La gente pasa Es antigua Y sigue No más Me parece que es como Una estirita Muy bonita Muy no sé Y aquí hay una ladería Que tiene el premio Número 1 A lo mejor ponemos El helado aquí ¿Qué es eso? El helado italiano Helado bueno Sí Esta es para Esta para la compra El helado Es parada obligatoria Es el mejor El número 1 de España El primer premio El número 1 de España es Sí Mira lo mejor Helado de España Primer premio Esta no la tenía Veneta Veneta Mira esto Tiene el primer puesto El helado de la abuela Que es con galleta Y chocolate Y delirio Mira yo quiero Primavera valenciana Y delirio Cono, cono Es que están todos buenos Que no saben Con cualquier arte Todos, todos buenos Muchas gracias ¿Te gusta? ¿Te gusta? Muy bien Está muy bien Hay cola Vamos a esperar Después de tomar el helado Para subir Al Miguelete A esta torre Buenísimo, eh ¿Cuántos escalones, Andy? Hay 207 escalones 207 escalones Para subir El Miguelete Que después del heladito Perfecto, eh Vamos a ver la vista Desde arriba Torre gótica Torre campanario De la catedral Es una icona De la catedral, eh Me dijo Antigaste Tenés que subir El Miguelete Sí o sí Me preguntó ¿Lo has subido alguna vez? Dije No, nunca Oh, estamos en la cima Llegamos Mira, se ve esta la ciudad Ah, qué bonita vista, eh Uh-huh Wow Allá se ve la ciudad De las artes y las ciencias Sí Mira, y aquí abajo ¿Ves? Esa es toda la plaza de la reina ¿La ves? Esa es de ahí abajo Y luego de ahí ¿Ves esa plaza así redonda? Es la plaza redonda Antes ahí hacían un mercado de animales los domingos La plaza redonda La plaza redonda es una plaza muy redondita también O sea, muy redondita, muy pequeñita ¿No se ve mestalla desde aquí? Sí, ¿no? Mestalla Sí, mestalla está A ver Vamos al otro lado Al otro lado justo Vamos Sí, se logra ver mestalla también desde aquí Se ve en el... Bueno, con esta cámara no se puede apreciar Pero sí se ve de aquí Sí Ah, qué linda vista Se ve el murciélago Se ve el murciélago del Mestrella Mira, se ve toda la plaza de la Virgen allá abajo En la que acabamos de estar Se ve la catedral, se ve la basílica Se ve todo Se ve el mar Allá Es el mar ya Y todo eso verde que se ve que rodea es el río Allá hay unas torres muy importantes también Que son las torres de Serrano Y un poquito más a la izquierda Están las torres de Cuart Que también se puede subir Muy linda vista acá Café Madrid Aquí es donde se inventó la famosa agua de Valencia Aquí tenemos una bebida súper típica Que se hace con zumo de naranja Y con alguna cosita más Y aquí fue donde se inventó Y la acaban de restaurar todo Y está precioso Y vamos a probar el origen de agua de Valencia ¿Quieres? Qué bueno, vamos a probarlo, claro ¿Te apuntas? Sí, por supuesto Mira, en la puerta pone que es desde 1940 1940 Se ve muy estiloso el lugar, eh Sí, sí, el sitio es precioso por dentro Vamos primero, por favor Te vamos a pedir un par de aguas de Valencia Sí, me imaginaba Queremos ver cómo la haces Si puedo ver el... Vale, la base está hecha ya Porque está macerada Ah, está macerada Ok, ginebra, macerada en naranja Firmatura de naranja y cava La base está ya hecha Ah, ok, ok La base está mezclada, el alcohol Que digamos Solamente agregas el hielo y ya está Sí, el hielo, la segunda naranja y el cava Y ya está Perfecto Que digamos, esa es la receta original que digamos Bueno, ya tiene la base hecha mucho más rápido, obviamente Saca las medidas La pone en la coquitalera, le pone hielo Y lo mezclará, bueno, en un poco de... Con zumo de naranja O sea, la base que tiene preparada es vodka y ginebra ¿Vodka y ginebra? Creo que dijo Vodka y ginebra Y ahora lo mezcla con el zumo de naranja Y con el cava Sí, esto es vodka y ginebra Macerado con pieles de naranja Acompañado de zumo de naranja y cava Ah, qué bueno Esa es la receta original Y frío, claro Sí Qué más buena ¿La otra se encontraba de la mesa? ¿La otra? Sí Aquí es donde se inventó, ¿no? Sí, ahí tenéis los carteles, libros Ahí está todo decorado como antiguamente Y ahí tenéis el cartel original Todo eso es original de hace... De los años 40 Hay dos libros también de los años 60, 70 Las copas están frías también, qué bien Qué rico, ¿eh? Ah, qué rico, ¿eh? Me faltarán los otros anteriores para las autos Este es cava valenciano, es una parte de alcohol por dos partes de zumo y media parte de cava. Es un poquito fuerte el corte. Yo no lo probé nunca, así que va a ser mi primera vez. Para picar. No se espera que no. Salud, a probarlo. ¿Te gusta? Creo que sí, que me va a gustar. Salud. Los normales son cacahuetes recubertos con barbacoa, hay galleta de arroz inflado y galleta de pimienta. Muy bien. Muchas gracias. De nada, que os gusteis. Primera huevo. Es muy rico, eh. Muy bueno. Cuentecito, pero está bueno, rico. Está fuerte, pero al llevar el zumo y la alza está muy dulce, está buenísimo. Más que nada hacen cócteles clásicos, pero hacen otros tipos de cócteles también. También tiene buena pinta, eh. Tiene buena pinta, la preparas con cariño la sangría, eh. Sí. Sí, a ver. Aquí todo con cariño, si no... ¿Qué le has echado antes de...? A ver, recetas hay muchas. Aquí le echamos un poquito de coña, un poquito de ginebra, un poquito de control, que es licor de naranja, un poco de azúcar líquida, fruta, zumo de naranja, un poquito de agua con paz y vino tinto. Una pinta increíble. Sí, sí, tiene una sangría la pinta. Sí, sí, sí. Además está el color, la forma, todo. Claro, claro. Está muy bueno, la verdad. A mí me gusta mucho la sangría. Sí está bien hecha. Claro, yo nunca había visto hacer una sangría así. Ah, no. Esto sí que es una sangría. Es la sangría, yo creo que compite mucho con el agua de Valencia, porque cuando alguien viene de fuera... Ah, tenemos que probar una bebida típica de aquí. Yo siempre digo, agua de Valencia o sangría, siempre es ahí, no sé... La sangría tira más un poco. La sangría, sí, parece que la sangría es más fresca, va con hielo, es más como más fresca. El agua de Valencia es algo más delicado, lo tienen que hacer bueno. Claro. El agua de Valencia es más difícil. Final de trayecto de este blog, una vez más en la ciudad de Valencia. Gracias, Andy, por haber sido una súper guía turística. ¡Bien! ¿Te ha gustado? Sí, me ha encantado. ¿Te ha gustado todo lo que has probado? Yo de reggaetón. Hombre, el que en Valencia es el mejor reggaetón del mundo. Sí, ha estado súper bien. A lo mejor otro día grabemos otro evento aquí en la ciudad, que hay mucho más... Se van sumando eventos ahora que viene el otoño, a ver qué seguimos haciendo. Pues sí, cositas. Vamos a comprar un poco de agua acá. Sí. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, nada más chicos, gracias por estar siempre. Hola. Hola, buenas noches. ¿Dónde? No, si la quieres fría ahí. Si la quieres más, Marta, genial. No, no es agua normal. Normal, cualquiera esa. Eh... ¿Con media, besoilla o granjalón? Cualquiera, cualquiera. ¿Es para ti? Eh... No, da igual. Esos. No sé. ¿Cuánto es, señor? 1 euro. 1 euro, muy bien. Sí.